Hola a todos, soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente ven, amigos. Bienvenidos al canal de Endesa y atención con lo que tenemos por aquí, porque yo ya tengo dolor de cabeza. Otro Tire Maker, un Tire Maker muy especial, aprovechando el nuevo lanzamiento de las 30 City Edition de la NBA para esta próxima campaña que se vecina tremenda. Bueno, amigos, ya estáis viendo las categorías, ya entendéis, ya conocéis la metodología. Primera categoría en azul, la compré, es decir, las mejores camisetas, las mejores te ocuparán esa primera franja. Luego, me gusta mucho, normal, y no me gusta. Sinceramente, amigos, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, porque ya sabéis que a mí me encantan todas las camisetas y si pudiese, las compraría todas. Pero bueno, va, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. A ver, la compro ya, la compro ya esta de Oakland, de Warriors, me parece una auténtica maravilla. Ahora están en San Francisco, ¿no? Pero bueno, hacen ese homenaje a Oakland, un sitio donde conquistaron la NBA. Seguimos, seguimos, a ver, a ver, a ver, a ver qué hacemos, ¿eh? Vosotros aquí abajo, en la sección de comentarios, podéis también opinar, hacemos un debate. Y nada, dadle un buen like, suscribiros y estar atentos a las redes de Endesa Basket Lover, porque van a llegar sorpresas, ¿eh? Más cositas. Esta de San Antonio me parece tremenda, haciendo un homenaje, ¿no? A tiempos anteriores de los San Antonio Spurs. Uf, a ver, a ver, a ver. Primero voy a decir las que son... Esta de Phoenix Suns, esta de Phoenix Suns. Aquí no las voy a ordenar, ¿eh? ¿Vale? Aquí da igual el orden, ¿vale? No lo voy a hacer. La de Phoenix Suns me parece una auténtica maravilla. Lástima que Ricky lo hayan traspasado. Ahora está en Minnesota, está contento, también ha vuelto a recuperar la sonrisa, pero bueno. Más equipaciones, así que me encanten, que me enamoren. Uf, la de Miami, obviamente. La de Miami me parece tremenda, ¿no? Cada año están ahí al más alto nivel. Han mezclado las últimas dos Seed Editions y así... Bueno, la de Hornets. La de Hornets es un auténtico festival. Es un espectáculo. Ojalá tener una camiseta con Divonte y Guajamo, incluso con la Melo Ball, ¿eh? La nueva sensación. ¿Qué os parece la Melo Ball? Dejadme una opinión. Ya sabéis que yo no lo descarto para que sea rookie del año. Va a ser un poco difícil, pero lo podría conquistar. Lo podría conquistar el show y el entretenimiento, perdón. Está asegurado con el hermano pequeño, ¿no? De los Balls. Se diría que es el más pequeñito. Más la de Utah Jazz. La podríamos meter por aquí también. O me gusta mucho, va, en esta siguiente categoría. Y luego también en esta segunda categoría. Esta de Lakers me parece elegante. No está nada mal, sinceramente. Más, más, más equipaciones. Es difícil, amigos. Es difícil. Y más teniendo en cuenta que a mí me enamoran todas. Pero va, voy a hacerle esfuerzo, amigos. Voy a hacerle esfuerzo. Esta de Minnesota también es, sinceramente, genial, bonita. Estoy diciendo lo mismo con todas. Esta de Milwaukee a mucha gente no le gusta. A mí me parece también bastante atractiva. Tal vez la podríamos bajar luego. Vamos a ver, ¿eh? La de Toronto... ¡Dios mío! ¡Qué bellezas que saca la NBA, eh! Voy a ponerla aquí arriba. Mira, la de Boston normal, ¿vale? Es cierto que hacen ese hominaje, ¿no? Representa los banners de campeones. Que Boston, al igual que Lakers, tiene 17. La franquicia más exitosa juntamente con Lakers. Bueno, es más simple. No voy a poner ninguna aquí en No Me Gusta. Esta, oye, si me la regalan, encantado. Si tengo la opción de comprarla, pues otra más para mi colección. Pero obviamente no sería mi preferencia número uno. La de Houston azul la voy a poner por aquí. Normal. Tampoco es que sea nada del otro mundo. De momento aquí está con James Carden. Seguramente James Carden lo van a acabar traspasando. Tal vez cuando haya publicado este vídeo ya lo han traspasado. Ya veremos a ver qué acaba sucediendo. Si queréis que me moje, yo digo que lo traspasan. Más cosillas. La de Chicago es bonita. Es bonita. Pero tampoco es que me llame mucho la atención. La de Indiana Pacers también. Es cierto que es otro clásico. Nos lleva a esa época de Reggie Miller. Esta de Pelicans es diferente. Aquí hay bastante división de opiniones. Hay gente que le gusta mucho. A otras personas no les gusta tanto. No sé. Estoy entre me gusta mucho o normal. Voy a decirte normal, ¿eh? Aunque me gusta ese cambio tan radical. Me gusta que las franquicias se arriesguen un pelín. Otra, otra, otra. Esta de Los Ángeles Clippers me parece muy bonita. Han cambiado, ¿no? Han invertido los colores, ¿no? Porque la del año pasado lo que era negro era blanco. Blanco y negro. Ya me entendéis. Más. La de Detroit Pistons. Bueno, se parece a esa de Indiana Pacers. Bueno, normalita. La de Memphis. Creo que me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. No la puedo poner en la categoría normal. La de Washington. Primero la de Washington. La primera vez que la vi decía. Bueno, normal, ¿no? Normal. Pero luego la voy mirando, mirando, analizando más. Viendo los detalles. La lleva Westbrook puesta. Y digo, uf, me gusta mucho. Y aquí seguramente muchos la vais a poner o aquí o aquí. Yo la voy a poner. Es bonita, ¿eh? Creo que está infravalorada esta camiseta. Pero no. Voy a dejarla en normal. Voy a dejarla en normal. Orlando. A mí esta naranja me encanta, amigos. Me encanta. Esta presentación ahí en el campo con las naranjas. Ah. Bah. Tremenda. Cleveland. Pues oye, no es que... Sí, puede tener mucho significado. Rock and roll y lo que quieras. Pero a nivel estético no me llama mucho la atención. Esta de Philadelphia. No está mal. No está mal. Pero yo quería que Philadelphia recuperase ese clásico que utilizaba Allen Iverson. Había ese rumor, ese hype. Pero al final nada de nada, ¿eh? Nos engañaron. Voy a dejarla por aquí. La de Sacramento me parece muy bonita. Aquí no se aprecia mucho, pero... Es bonita, ¿eh? Pero no la voy a dejar tampoco en esa categoría de arriba. La de Oregon. Portland. Portland Trailblazers. Uff. Uff. Ah. Bueno, va. La voy a poner aquí. Me gusta mucho. Y más con el dorsal cero, ¿no? Damian Lillard. Esta de Oklahoma me parece también bestial. Me gusta mucho. La de Brooklyn. Uy. Y aquí saltan las alarmas, ¿eh? Hay mucha gente que la pondría aquí. La compro ya. Otros. Me gusta mucho. Muchos la ponen aquí. No me gusta directamente. Pero a mí me gusta el riesgo. Es un diseño así... Muy rompedor, ¿no? Muy diferente. Uff. Ah, no sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte. Voy a decirte normal. Voy a decirte normal, ¿no? Vamos con normal. Vamos con normal. New York Knicks. Pues no es que me llame mucho la atención, ¿eh? Sinceramente. Esta sería una candidata a ponerla aquí. Ya no me gusta. Pero la voy mirando. Y bueno. Voy a encontrar cosas que me van a hacer cambiar la mentalidad. Me van a hacer cambiar la mentalidad. Y diré. Me gusta. Me gusta. No está mal. Oh, esta de Denver. La compro ya. No la había visto. La compro ya. Esta de Denver. Qué maravilla. Nos hace recordar a esa de Utah Jazz, ¿no? El atardecer de Utah. Dallas Mavericks o Dallas Real Madrid, ¿no? Porque se parece bastante, ¿no? Luka Doncic. Debe sentirse como en casa, ¿no? Cuando vuelva... Bueno, cuando utilice esta camiseta por primera vez. Es muy bonita. Es muy bonita. Este tono dorado, blanco. Me gusta mucho. Vamos. Yo soy del Barça, ¿eh? Pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Y finalmente esta de Atlanta. Martin Luther King. Me parece espectacular. La compro ya. Pues, amigos, así ha quedado. Nada mal, ¿no? Nada mal. Tal vez podría... Bueno, ahora que lo pienso, esta de Lakers la voy a subir arriba, ¿eh? Esta de Lakers me parece muy bonita. La voy a subir arriba. La voy a subir arriba. La voy a subir arriba. Sí, sí, sí. Y creo que no me lo voy a pensar más porque si no las terminaré moviendo todas, ¿eh? Al final voy a subir a todas en esa primera línea. Vamos a dejarla así, amigos. Creo que está... Bueno, bien, ¿no? Bien, bien. Bueno, hay algo a corregir, sí. Pero no me lo voy a mirar más porque si no voy a terminar un poco loco. Pues nada, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale un buen like, suscribiros, un abrazo y que vaya todo muy bien.